¿No es así? Bueno, sí, sí, lo hice. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque ya tenía demasiado ganado ahí en la empacadora y yo no tuve tiempo de procesarlo en carne. Y todo por el cochino atentado ese me retrasó la producción. Pero los afectaste y mucho. ¿Tú sabías? Además, era mi ganado, papá. A ver, ¿por qué no vendiste el tuyo? Ay, Rafael, no me dejas reír. Tú nunca has puesto un minuto de atención en tu ganadería. La despreciaste desde el primer día que te la regalé. Papá, por favor. ¿Qué querías que hiciera? A ver, ¿que dejara las reces quietas hasta que el señorito decidiera qué hacer con ellas? No, pero por lo menos me hubieras avisado, ¿no? Pues, apréndete esto, mijo. En los negocios las decisiones aprenden así, ¿eh? Con rapidez o pierdes la oportunidad. A ver, a ver, a ver, ok, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ya me estás hartando con tus dudas. Si le vas a creer más a la tipa esa que a mí, ese es tu problema. Oíeme bien, Rafael. Este que ves aquí es tu padre y yo soy un hombre recto. Jamás he tenido que recurrir a trampas. Jamás. Rafael te sigue queriendo a pesar de lo que dijo. Usa eso. Acércate. Enamóralo otra vez. ¿Qué debo hacer, Santiago? Por favor, ayúdame. Ayúdame. Ay, listo. Ya terminé, así que nos podemos ir. Me encanta esta canción. ¿No quisieras bailar conmigo, amable caballero? Ah, no, no. No, no, no se me da mucho eso. Ay, ándale, ya te enseño. Ven, 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 ándale. Aflójate y déjate llevar. Pero, sí, tu mirada aquí conmigo. Aquí conmigo. ¿Qué te vas viendo en los pies cuando juegas fútbol? No, pues así nadie se puede concentrar, oye. Ay. Perdón, perdón. Está bien. Te tienes que comunicar visualmente con tu pareja, ¿sí? Sí. ¿Por qué me miras así? Que me encanta estar contigo. Y ahora me doy cuenta que nunca quiero alejarme de ti. A ver, compadrita. Por salud, por los traidores. Entiendo tu posición. Pero creo que esta idea de dividir el rancho no es lo mejor. No. ¿No es lo mejor para ella o para mí? Para las dos, tú vas a perder todo lo que ya tenías económicamente. Y ella, en lugar de calmarse, va a reforzar su venganza. A ver, yo te recuerdo que antes, mira, trabajaba sola y ahí la llevaba, ¿eh? Ahí la llevaba. ¿La llevabas? La llevabas a bancarrota, sin dinero. Tenías un montón de deudas. Ay, ya, comadre. Veniste a apoyarme o tirarme mal plan mensaje. No me ayudas, ¿eh? No me ayudas. Yo lo único que quiero es hacer las cosas por tu bien. Pero ¿sabes qué? Ok, tienes razón. Mejor me callo. Ay, hijo, ¿eh? Ya mejor cuéntame, Luis, que se te cuecen las aves por contarme. A ver. Pues, es que me di cuenta que él solo quiere volver conmigo. Que le remuerde la conciencia por lo que hizo. ¿De qué hablas, mensa loca? Claro que no. Ni un día, ni... Escucha. Ni un día desde que te fuiste ha dejado de pensar en ti. Mira. Yo, la verdad, tengo muchas dudas. Y prefiero alejarme. Es que no podría vivir con él pensando que... Que él está conmigo como si fuera una penitencia. Hijo, en serio que cuando se trata de amor hasta la más lista, ¿cómo se pone de mensota, eh? ¿Tú no crees que quiero a Rosalina? ¿Qué ideas las tuyas es? A ver, si Luis te compensa a ti, lastima a Rosalina. Y luego la compensa a ella por quererte a ti. Y luego, al revés, y así eternamente hasta el fin del mundo. No digas mensadas, mensada. Pues, no sé. Yo creo que por lo pronto me tengo que alejar. Y tú tienes que ser buena amiga y acompañarme. Y a tristear. Otra tequila. Yo te acompaño. Yo no te acompaño. ¿El amor duele? ¿O no duele? Yo creía que no dolía. ¿Eso? Ajá. Acá. Bien. Otra. Cuenta. Y del otro lado. Ay, muy bien. Gracias por las clases de baile. Cuando quieras, te enseño que cantarán son gratis. ¿En serio? ¿En serio? Este es el pago por la clase de hoy. Encanta que siempre la pasamos bien. Siempre. Ay, me hubiera encantado que hubiéramos armado plan de pareja nosotros con Fernando y Rafael. Ojalá que pronto arregne sus problemas. Ya sé, ya sé, pero lo veo difícil. Después de lo que te conté hoy. Que nunca nos peleemos así tú y yo. Aunque después de conocer a tu mamá no sé si la vayamos a lograr. Ya te dije que no me importa lo que diga ella. Además, estoy seguro que si te conoce te va a querer mucho. ¿Y si no? Bueno, y si no, pues, ves problema de ella. Yo nunca me voy a separar de ti. Tú eres perfecta. ¿Qué pasa? Nada. ¿Me puedes llevar al rancho? Gabriel me dijo que Juana quiere hablar con nosotros. César. Discúlpame por interrumpir, nada más. Vengo a decirte que voy a seguir tu consejo. Voy a volver con Rafael. Así vamos a tener acceso a la hacienda, a conseguir pruebas en contra de Octavio. ¿Qué pasa? Sí, pero va a ser muy difícil que controles lo que sientas por Rafael. Y si algo sale mal, podrías salir muy lastimada y de paso arruinar todo. Pues estoy dispuesta a correr el riesgo. Es más fuerte el odio que tengo por Octavio que el amor que le tuve a Rafael. ¿Qué le tuviste? Yo estoy seguro que aún lo amas. Pues me decepcioné de él. Impidió la venta de las reces. Lo dices con dolor. Y eso es exactamente de lo que hablo. Para lograr ganar, no puedes tener ningún tipo de sentimientos. Tienes que ser fría. Debes usar solo la razón. Si no, créeme, estarás perdida. No podrás con el remordimiento. Lo tengo claro. Si seguí viva después de lo que Octavio me hizo, fue nada más para hacerlo pagar. No te estoy pidiendo dinero prestado para comprar una cámara, ma. Es para comprar unas gallinas. ¿Y qué tiene que ver eso con tu carrera? Bueno, ahora, si me dices que eso es lo que te apasiona, yo te doy el préstamo. Ma, es para cumplir con la lista de Pachita. Tengo que ser creador de algún animal, agricultor, recolector, cortador de leña y otras muchas otras cosas que no soy. Mejor voy a hablar con la abuela de Mari y así le digo que tú eres el mejor niño del mundo. No, no es algo que tengo que hacer yo solo. Si no, ¿qué tipo de hombre soy? Mira, eres el mejor hijo y novio que cualquier mujer pueda desear. Eso no lo dudes nunca. Entonces, ¿me prestas para mis gallinas? No, tú tienes que ver cómo le haces. O pregúntale a tu papá. Por favor, a buen santo me arrimas. Dije que le pidas consejos para que logres todo lo de la lista. No de mujeres.